Todas las asociaciones de la provincia estuvieron presentes en la gestión de encaminar o emparejar, al igual que la Nación, el proyecto de ley de sostenimiento de la actividad turística. Básicamente tiene dos artículos concretos que son el crédito con tasas bonificadas o tasas bajas para poder sostener lo que nos queda de tiempo hasta restablecer la actividad. Y en segundo lugar está el beneficio de postergación de vencimientos, moratorias y demás, que parte de eso ya viene de Nación, con la ley que se aprobó hace una semana atrás, y eso ya se está empezando a implementar. Pero la política no nos está dando las respuestas a la velocidad que la actividad lo necesita. Es como cierta neblina o velo por delante de cada una de las preguntas que tenemos. Ninguna tiene certeza, ninguna tiene asidero de verdad qué vamos a hacer. Por eso creo que tenemos por delante uno de los mayores desafíos, que es poner sobre la mesa todos esos interrogantes que tenemos y ver cómo los vamos a ir sorteando. Yo creo que de acá a seis meses no vamos a tener una apertura gradual como la que esperamos. Así que bueno, la temporada para mí va a estar dilatada, no va a comenzar cuando nosotros habitualmente la teníamos. Me parece que se va a postergar un poquitito ese inicio. El hecho de haber estado ofreciendo sol y playa durante tantos años, o desde nuestra gesta, el desafío por delante es reconvertir nuestra oferta y empezar a ofrecer un destino tranquilo, seguro, pero quizás sin bañistas. Tenemos que reforzar una oferta para eso, pensando en positivo y en lograr ser atractivos en ese momento.